¿Tiene más? ¿Puesiste ya? Si Mi nombre es Diego García, voy a hacer el 1 de Warfield 2019 Barra de 20 Esa es re pesada Disco de 15 Disco de 5 Más 10, 15 Re pesado La solga La pelota returra ¿De cuántas las pelotas, amiguero? La Wilson de 9 Los 3 metros Arriba Está re caro todo ¿Ese para qué sirve? Para hacer Bueno, dale, amigo Ahora me viene Si, te acuerdas que pasó una 3, 2, 1 Va Dos, eh Bueno, vas Está re jodido, amigo No, dos, tres, cuatro, tres, dos, uno, dale, siete, ocho, nueve, diez, once, buena Una más, no sé, va Uno, treinta Ah, lo pusiste para abajo Tres, cuatro ¿Qué haces, boludo, carajo? Seis, siete, dale, verga Ocho Nueve Diez Once Doce, dale, último minuto Último minuto, dale Dale, verga Apurale Pasaron hasta Dos Tres No, dos Van dos No, eso no Dos Dale, van Quedan treinta segundos Después hacemos una encuesta Tres Cuatro Cinco Seis Dale, que te quedan quince Terminalo Quince segundos Siete, dale Ocho Cinco Cuatro Cuatro Tres Dos Uno Cambio No, eso es vuelco, amigo Salud Hola, ¿cómo estás? Salud a la cámara Mirá, ni te cansaste, culiao ¿Eh? Ni te cansaste, man Ya pasaron quince ¿Eh? Ya pasaron quince Tranquilo, ma No, dale Tres Cuatro Uno más Cinco Diez Ah, un minuto Te quedan chú Chú mini ¿Por qué va a dar la vueltita a la barra? ¿Por qué va a dar la vuelta a la barra? Me voy a pasarla por arriba Dale, dale, dale Dieciocho Dieciocho O sea Ah Nueva Bien Te quedan un minuto y medio Dale, en diez Agarra en diez Dale Así cinco más Dale Tres Dos Uno Va, dale Tenés que descontar un poco de wallwall Tenés que descontar un poco de las wallwall que perdiste allá Dos, dale Tres, diez Un minuto te queda ¿Cuánto? Un minuto ¿Hacés dos más? ¿Hacés dos más? ¿Hacés dos más? Te quedan treinta y cinco segundos amigo Veinticinco te quedan ¿Querés un café? ¿Un café? ¿Un café querés? ¿O un mate? ¿O un mate? Diez, dale Agarrazo allá, preparate Cinco Cuatro Tres Dos Uno Va, dale Acá va, esta es la tuya Saltá un poquito más alto Catorce Treinta Cuatro Treinta 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 Cuarenta Aterre Perro Cumbia Tre Dale Cuatro Bien 5 6 7 8 ahí, porque arrancaste de ese lado Dale 9 Dale, 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 3 más Va, 1, 10 10 11, una más Ahí va A la soga, dale Saltá un poquitito más alto, así le das más tiempo a la soga Dale, dale, te queda 1, 30 11 van, dale, amigo, dale, amigo, 1, 20 te queda Dale, 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 dale 16 Dale, metele, metele, metele 25, dale 50 segundos 36, dale, quedan 4, 4, 4 4, listo, 30 segundos, dale 30 segundos te quedan, dale, 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 ahora sí A huevo, a huevo 3, dale 4, dale, 15 segundos 5 10 segundos 5, 4, 3, 2, 1 10 segundos 6, 2, 1 1, 2, 1 1, 2, 1 1, 2, 1 1, 2, 1 1, 2, 1, 2, 1